Juventud del Departamento de León conmemoran el 38 aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca Amador en el municipio de Nagarote. Estamos conmemorando el 38 del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca y el legado importante que nos ha dejado él de enseñarles a leer y a escribir a las personas iletradas y soniletradas. Con ofrenda floral recordaron la lucha del comandante en jefe de la revolución popular sandinista quien dio su vida por la liberación de su amada Nicaragua. La juventud sandinista 19 de julio del Departamento de León se ha reunido en el municipio limpio de Nagarote donde con amor, con alegría estamos homenajeando los 38 años del paso a la inmortalidad de nuestro gran comandante en jefe. En jefe de la revolución popular sandinista, hombre ejemplar que nos llena de orgullo, de emoción. La juventud está comprometida con el legado del comandante Carlos, esos principios de grandes liberaciones, sus ideales, valores y su lucha por la alfabetización. Nosotros como juventud sandinista seguimos el legado que nos dejó el comandante y en seguir luchando, seguir siempre de frente con esos valores, ese legado que él nos dejó. Para que el mundo de Nicaragua sea libre, soberana, fuera de analfabetismo. Informó Dina Moreno, Red de Jóvenes Comunicadores León.